En estos momentos yo debería estar de vacaciones oficiales, que lo estoy, lo que pasa que la magia de YouTube pues tiene esto. He dejado una serie de vídeos programados para que tengáis durante los últimos 15 días de agosto, porque aquí la Menda Lerenda va a hacer una desconexión total. Así que os pido disculpas si no respondo a los comentarios que me dejáis en YouTube, pero durante 15 días voy a estar en modo off, porque lo necesito, porque el cuerpo me lo pide y ya está. Así que nada, desearos un feliz verano, si habéis tenido vacaciones genial y si no pues que las disfrutéis. Yo lo voy a hacer, en mi casa, pero lo voy a hacer. Los vídeos van a ser bastante breves, pero tener en cuenta que cada vídeo tendrá asociado un artículo en la página web, así que si necesitáis más información de lo que estoy hablando en esos vídeos, pues iros a la web que ahí lo tendréis todo. Vamos con el vídeo, vamos con el vídeo, vamos con el vídeo. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos un día más al canal, un placer volver a saludaros. Hoy vamos a hacer un shampoo sólido casero que me habéis pedido muchísimo, lo tenía pendiente, lo cierto, pero voy con retraso. Es específico para cabellos normales, más bien tirando a secos, resecos, como el esparto. Tener en cuenta que me faltan bastantes elaboraciones de shampoo sólido por subir, todo a su tiempo, ya vendrán, pero hoy nos vamos a centrar en este. Bien, antes de ponernos con los ingredientes que necesitamos y el paso a paso de la elaboración, que no tiene ningún misterio, tengo que deciros una cosa, para los que siempre tienen esas dudillas de si pueden o no pueden sustituir ingredientes, os cuento. Podéis sustituir ingredientes, siempre y cuando respetéis los básicos, los imprescindibles, ¿vale? Pero si queréis sustituir un aceite o una manteca, simplemente tenéis que respetar esas proporciones de si es un aceite o si es una manteca. Lo que no podéis hacer, por ejemplo, es sustituir una manteca por un aceite, porque ya la consistencia va a cambiar un poco. Entonces, la formulación que yo os estoy dando no va a tener sentido, porque a lo mejor os va a dejar el pelo un poquito más graso, o quizás os va a dejar el pelo un poco más seco. Si sustituís un aceite, que sea por otro aceite, y si sustituís una manteca, que sea por otra manteca. Sobre los tensioactivos, obviamente el tensioactivo tiene que estar presente. Yo os he puesto un solo tensioactivo porque sé que en muchos países es difícil encontrar los dos. Estoy hablando del SCI y el SCS. En cuanto a las arcillas, también podéis sustituir por la que tengáis en casa. No hace falta que tengáis todo tipo de arcillas, pero sí, por favor, os pido que cuando vayáis a comprar una arcilla, que sea la más adecuada para vosotros. Para que no tengáis que gastar tanto y no tengáis que comprar cuatro tipos de arcilla, yo lo que os recomiendo es que compréis la arcilla Kaolin Blanca, que es indicada para pieles normales. La arcilla blanca se sitúa en medio, es la que yo os recomiendo que compréis. Pero bueno, si queréis ir más adelante probando nuevas arcillas, pues oye, adelante. Podéis comprar paquetitos pequeñitos. Por ejemplo, yo en Glam... Yo, por ejemplo, en Gran Velada, si voy a hacer un pedido de algo que no he probado, no estoy segura de cómo me va a funcionar, lo que hago es comprar poca cantidad. Tenéis opciones de comprar 100 gramos, medio kilo, un kilo o algo así. Si queréis saber más acerca de este champú, como sus propiedades y beneficios, os sugiero que paséis por la página web, ahí tenéis artículo dedicado, bien documentado. Y nada, vamos a ver qué ingredientes necesitamos y cómo se hace. Ingredientes 50 gramos de tensioactivo SCI en polvo 10 gramos de arcilla roja 7 gramos de manteca de karité 7 gramos de aceite de coco 1 cucharada de polvo de manzanilla 1 gramo de aceite esencial de geranio Hidrolato de manzanilla, que también puede ser infusión. Nos pondremos una mascarilla para que el tensioactivo no nos irrite la garganta. No es tóxico, pero sí es irritante. Empezaremos pesando los ingredientes sólidos, empezando por supuesto por el tensioactivo. Yo utilizo formato en polvo porque es mucho más cómodo a la hora de trabajar y no necesito ponerlo al baño María. Como veis, apuro ahí. A continuación añado la manzanilla en polvo, aseguraros que está bien bien machacadita. Peso también la arcilla roja, ya sabéis podéis utilizar cualquier tipo de arcilla, pero la roja la verdad es que me está encantando. Recordad siempre poner la tara a cero de la báscula antes de pesar el siguiente ingrediente. Añado el aceite de coco, la manteca de karité y el aceite esencial. Y ahora nos toca ponernos a trabajar la mezcla. Yo por supuesto utilizo mi mortero, un mortero específico, especial para este tipo de elaboraciones. Yo lo utilizo tanto en cosmética como en medicina natural. Chafamos bien para que todas las mantecas se vayan integrando con los sólidos. Y ahora sí vamos a añadir el hidrolato, pero muy poco a poco, de cucharada en cucharada. Yo como ya lo tengo de por mano, sé la cantidad más o menos que me va a pedir la mezcla, pero os sugiero que lo hagáis de esta forma, de una cucharada en una cucharada, hasta que encontréis la textura adecuada. Es posible que dependiendo el tipo de arcilla que utilicéis, os pida más o menos hidrolato. Entonces esto es un poquito a ojo y va a ir en función de cómo os vaya quedando la textura, ¿vale? Una vez que tenemos todos los ingredientes bien mezclados, lo vamos a llevar directamente a la mano porque lo vamos a trabajar un poquito. Como veis queda una pasta como de galletas, diría yo. ¿Veis qué textura? Pues es que ya está listo. No, es que no tiene más historia el tema y ni más complicación. Voy a hacer una bolita, simplemente para que todos los ingredientes se compacten bien ahí, y lo voy a pasar a un molde. Utilizar lo que tengáis por casa, incluso no necesitáis molde. A mí me gusta utilizar molde porque de esta forma puedo prensarlo bien en su interior, pero os digo que si hacéis una bolita y lo chafáis así tipo disco de hockey, es que queda perfecto. Para los champús sólidos no necesitamos ni mucho menos gastar dinero en moldes, ya os lo digo. Lo dejamos secar un mínimo de 24 horas. Y transcurrido este tiempo, fijaros cómo queda. Precioso, muy sólido y listo para usar. Bueno, pues como habéis visto, es muy fácil de hacer. Yo me atrevo a decir que es más fácil que incluso el que vimos anteriormente para cabellos grasos. No tiene ningún misterio en la elaboración. Si utilizáis un tensioactivo que no es en polvo, eso sí, ya sabéis que tenéis que ponerlo al baño María, porque si no, no se va a deshacer. ¿Cómo lo utilizamos? Ya os lo expliqué en el anterior vídeo, pero bueno, para los que sois nuevos o bien no sabéis cómo funcionan estos artefactos, tan solo tenéis que mojaros el pelo, os pasáis el champú por toda la cabeza, un poquito, porque esto enseguida hace muchísima espuma. Frotáis bien, podéis dejarlo que actúe si queréis, si no, pues enjuagáis. Podéis dar otra pasada, incluso si tenéis el pelo muy sucio. A mí con una pasada me basta. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, que podéis daros no solo una pasada, sino dos o tres o dieciséis, las que queráis. Si tenéis alguna duda, consulta, sugerencia, dejádmelo en los comentarios, que ya sabéis que yo siempre respondo, aunque ahora en vacaciones no voy a responder nada. Si os animáis a hacerlo, no olvidéis que podéis mandarme las imágenes de vuestras elaboraciones a través de la aplicación o bien por email. Me encanta verlas, me encanta compartirlas, me hace sentir muy orgullosa. Y nada, que si todavía no formáis parte de este maravilloso equipo, pues que lo hagáis ya suscribiéndoos al canal, le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de todos los vídeos que subo. Y nada más, que nos veremos en un próximo vídeo, que paséis un buen verano y recordad siempre ser buenos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.